Bueno, ya estamos de regreso y el tema es el alza al transporte en León, que se conoció desde diciembre, en días casi ya inactivos, muy pegados a las vacaciones. El ayuntamiento decidió en la sesión secreta incrementar las tarifas del transporte urbano en León en porcentajes que varían de acuerdo a cada una de las modalidades, los precios de estudiantes, los de adulto mayor y los normales, pero que es un promedio superior al 20% este incremento. Están con nosotros dos integrantes de organizaciones que han convocado a una manifestación el día de hoy para protestar y para demandar diálogo con la autoridad sobre este tema. Está con nosotros Encarnación Montiel de la constituyente ciudadana popular León Centro y Félix Cardona de Ciudadanos Artos, que también forman parte de esta coordinadora popular leonesa que convoca el día de hoy a la marcha. Gracias y bienvenidos a Encarnación y Félix. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Pues nada, solamente manifestar como organización la inconformidad con respecto al incremento del transporte público por considerar que va lesionando principalmente la economía de las clases populares, dado que los incrementos a los artículos de primera necesidad y nosotros consideramos que el transporte es uno de ellos, no sufren los mismos incrementos si no son igual a los incrementos al salario. Ya a partir de hoy entra en vigencia la nueva tarifa de salario mínimo que viene siendo 80 pesos diarios. Pero bueno, 7 pesos. Y que muchísimas personas pues es lo que prácticamente gana, ¿no? Cuando bien les va, porque hay personas como empleados de locales, de pequeños negocios, empleados de neverías, de paleterías, de venta de artículos X hasta del calzado y todo eso, que no ganan ni eso. Algunos de ellos vienen ganando unos 400 pesos a la semana sin ninguna prestación. Entonces, sí consideramos que por parte de las autoridades el haber aprobado, perdón, o autorizado este incremento viene más que nada a perjudicar los escasos ingresos de la mayoría de la población. A ver, y la lógica que está detrás de todo esto, el transporte en León creció en estos meses, se hizo con recurso público, las obras para ampliar lo que es un negocio particular y en contrapartida además, en lugar de que los empresarios del transporte consideren esto como algo que les beneficia y que no tienen que sacar de su bolsillo, presionan para lograr un incremento de transporte. O sea, negocio por todas partes, dinero público destinado a un servicio que manejan empresarios y también la gente pagando más. ¿Cómo ven esto? Así es, Arnoldo. Mira, lo que observamos nosotros es que Banobras ha dedicado 1.500 millones de pesos y claramente a fondo perdido para hacer instalaciones, compra de articulados, les llaman a las orugas. Amplias rutas. Amplias rutas. Pero sin embargo, lo que ellos anuncian como concesionarios, como un grupo de concesionarios, pues es de que quieren ganar más. Quieren ganar más y nosotros hemos investigado a través de transparencia, hemos obtenido documentos donde se nos dice que diariamente se tienen que dedicar más de 5 millones y medio de pesos para que el sistema de transporte funcione. O sea, es una cantidad... ¿De subsidio? Para que el sistema funcione. O sea, los mismos usuarios, tiene que haber al menos toda esa cantidad de usuarios, son 604 mil usuarios que tienen que al menos usar el transporte público para que funcione el transporte. ¿Qué significa esto? Pues que es un sistema totalmente caro porque pagamos llantas, pagamos aceite, pagamos gasolina, pagamos sus estructuras organizativas. El sistema Pagobu nos cuesta casi 80 millones al año. O sea, como usuarios pagamos muchísimo, muchísimo dinero por ese transporte. Y pagamos la depreciación, pagamos muchísimos factores que cuando ellos analizan, cuando tienen la propuesta, vienen todos los desglos. Los camiones se deprecian pero siguen funcionando, no los cambian por nuevos. Eso también lo consideran como otros gastos. Entonces, pagamos muchísimas cosas en transporte. Y luego, lo peor es que uno ve como ciudadano, pues a la autoridad que es esta Comisión de Movilidad, esta Dirección de Movilidad, Dirección General de Movilidad, que es su titular, pues se pone de parte de ellos. Es decir, ah, sí, están trabajando en números rojos. Bueno, ellos presentan pero no hay una rectoría en los números. O sea, los funcionarios dicen, bueno, por aquí pasan 604 mil usuarios diarios en promedio de tal fecha a tal fecha. Y se las creen. ¿Por qué? Porque el único sistema de conteo son las barras. Entonces, no existe una rectoría contundente en parte de los números. Y digo el número de usuarios porque depende del coste de la tarifa. Porque lo que hizo el director de movilidad es dividir lo que se requiere por día para que el sistema funcione entre los usuarios. Y este sistema sale que son nueve pesos con veinte centavos. Y es un incremento con respecto a la tarifa anterior. La forma en que se tomó la decisión, la sesión de ayuntamiento, la poca información, la sorpresa también. Bueno, nosotros consideramos como constituyente, estamos pugnando por la elaboración de una nueva constitución, la creación de una nueva constitución en donde se incluyan algunas formas o formalidades de consulta popular. Porque para nadie es desconocido que los que ahora se sustentan como representantes populares realmente ni nos representan ni mucho menos son populares. Sino pues que basta que vean en las redes todo lo que se dice de ellos. Y en este caso pues fue muy evidente de que no están representando los intereses de la población en general, de las mayorías, sino los intereses de un grupo de empresarios que justificado o no el transporte de acuerdo con sus cálculos, pues eso viene a lesionar la economía de la mayoría de la población y sobre todo de las clases más necesitadas. Que a mí me parece tan absurdo, por ejemplo, que ahorita la presidencia esté pagando promocionales para defender el aumento del transporte, cuando hay ese dinero que cuesta bastante dinero los promocionales en los medios de comunicación, bien podrían destinarlos a subsidiar mínimamente el transporte público si es que no quieren lesionar... Ahora, quien debería convencernos de que el transporte es eficiente y funcional y no está tan caro serían las empresas, no el gobierno. Exactamente, miren, esta es mi oferta. Y es que esta es la diferencia entre una empresa de servicio social, que así debe de ser el transporte público, porque deben manejarse como empresas de interés social, que así deben contemplarse. Si no hubo una presión del transporte, de los transportistas, que básicamente ya casi es un monopolio, porque hay una hegemonía de un grupo, sobre todo a los demás, hacia el gobierno panista de León. O sea, que de alguna manera lo hayan amenazado, que simple y sencillamente son muy cuates y se las llevan entre ellos y se ponen de acuerdo ahí. Es que no, lo que pasa es que también son empresarios los del cabildo, ¿no? Todos tienen sus empresas. Entonces, como luego dicen por ahí... Por lo menos podrían analizar los números y ver si es cierto lo que están presentando... Mira, de hecho, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a entrar en la investigación de toda esta situación, que el municipio de León está certificado con una certificación internacional como uno de los siete municipios con mejor transporte público en el mundo. Entonces tú dices... ¿Cuándo se hizo eso? Porque el SIT llegó un momento en que era muy bueno, pero también ha sufrido mucho desgaste y poca recapitalización, ¿no? Pues, mira, probablemente sea la imagen que se da, porque las certificaciones van nada más orientadas a evaluar determinadas funciones, en este caso del servicio, aunque no necesariamente tiene que ser de las instalaciones. Pudo haber sido nada más la presentación o la tecnología de punta que se está utilizando, cosas por el estilo. Creo que eso lo tuvo Sheffield, si mal no recuerdo, fue en la época de Sheffield, que ya llovió, ¿eh? Sí, sí, no, pero está en la red, está en internet, tú entras a la red y un extranjero que entra y diga, ay, no, pues que todo, yo voy y voy a andar en el este, en las orugas. Las últimas encuestas, por ejemplo, las que ha hecho el Observatorio Ciudadano de León, reprueban el transporte. Los usuarios lo reprueban, ya en el día a día, la cantidad de viajes, la espera que hay que hacer para una ruta determinada, el hecho que no haya espacios seguros para las mujeres, ¿no?, que sean objeto de agresiones. Bueno, ahorita me explicas eso del gobierno corrupto, porque las afirmaciones hay que sustentarlas en argumentos. Además, la gente no está contenta con el transporte en León, como para que el 20% de incremento lo reciban con gusto o con resignación ni siquiera, ¿no? No, lo que pasa es que hay dos aspectos que a mí me parecen muy importantes que se deben considerar. Uno, la frecuencia, ¿sí? Personalmente, yo llegué algún día a estar 45 minutos esperando una ruta que me llevara hacia la zona, atravesar el Boulevard Hidalgo sobre Antonio Madrazo, que era la ruta 19. Duró 45 minutos en pasar, pero pasó y no se detuvo. Se detuvo una cuadra porque ya iba lleno y nos tuvimos que esperar a que viniera otra, otros como 20, 15, 20 minutos nuevamente. Ahora, ¿esto qué significa para el usuario? Si yo entro a mi trabajo a las 8 de la mañana y duro 45 minutos esperando, como a mí me van a descontar el día, yo utilizo un medio más rápido, que sería el taxi. Pero ahí ya se fue la mitad. Y ahí ya se me baja la mitad del salario. Y si me sucede lo mismo de salida porque tengo que recoger a mis hijos en algún lugar, si te voy con la presión también, entonces ya se me fue todo. A ver, Félix, explícame. Dices, pues saca la cartulina, aquí no hay ningún problema. Ningún aumento se justifica mientras tengamos un gobierno corrupto. No aumento al pasaje. No se ve que es una pancarta para la marcha de hoy en la tarde de la que vamos a platicar ahorita. Pero ¿por qué afirman ustedes que este director López Antillán es un gobierno corrupto? ¿En qué se basa? Mira, primeramente, cuando alguien que es corrupto cree tener el poder, cree él representar el poder en su persona, que es suyo el poder. Se corrompió aquella persona que cree tener el poder, se corrompió. En ese momento es una decisión que afectaría a todos los ciudadanos. Bueno, pero no estás asegurando que le dieron un moche a los transportistas, ¿verdad? No, no estoy asegurando de eso. Yo estoy asegurando al respecto de la consulta. O sea, no se consultó a los ciudadanos. Y él o el ayuntamiento... Ni se representaron sus intereses adecuadamente. Exacto. Entonces, el hecho de que no haya consultado a las personas, a todos los ciudadanos, a todos los usuarios sobre todo, pues es una muestra de que en él es la muestra de representación. No hubo un equilibrio. No hubo un equilibrio. De hecho... Como la autoridad debería de serlo entre intereses contrapuestos. Así es. De hecho, no lo sigue habiendo. Aún el reglamento municipal de transporte nos dice que la comisión mixta tarifaria solo va a estar representada por tres concesionarios, parte del ayuntamiento, el presidente municipal y el secretario, el director de movilidad. Pero no están los usuarios. Entonces, el gobierno, como brinde una concesión, pues se necesita alguien que preste el servicio, pero también se necesitan los usuarios. Entonces, el gobierno debe estar a medias equilibrando este servicio. No lo ha hecho en las pasadas administraciones. Y lo que nosotros peleamos ahora es una modificación. El Barbaro Botello obtuvo la gratuidad en el anterior incremento. No existía. Que luego se batalló mucho con ella porque los empresarios no la han respetado del todo. ¿Esta vez qué está pasando? Mira, el acuerdo de gratuidad con los adultos mayores fue una propuesta de campaña de Barbaro Botello. Pero no fue una política pública de Estado. Es decir, no, no. Se lanzó una campaña, se ganó a los ancianos y, de alguna manera, pues se les ofreció su voto, ¿no? Pero un año antes... Pero notó algo. Por lo menos se condicionó un poco a los empresarios a dar algo a cambio. Pues... Esta vez no lo veo. Exacto. Creo que todo es para el ganador, ¿no? Así es. Pero ellos argumentan... De hecho, aquí, a través de Transparencia, que obtuvimos este documento, nos demuestra que para los concesionarios la gratuidad para las personas de tercera edad está vigente. Pero ya vi la propaganda y nomás dices si estás en una situación económica vulnerable. Ya no es para todos los mayores. O sea, si estás viejito y aparte amolado, entonces vas a tener gratuidad. O sea, no lo ven como un derecho de la ciudadanía por sus años de trabajo. Si no lo ven ellos como un negocio. Digamos que ya está condicionado. Sí. Para bajar el número de gente que puedan acceder a ese beneficio, ¿no? Porque era sin condicionamiento. Ahora creo que son 3 mil. Han anunciado que son 3 mil adultos mayores, al tope. Y ahorita creo que van cuarenta y tantas personas que se les ha obtenido la gratuidad. Y van cuatrocientos, quinientos. Nos lo están obligando a que vayan otra vez a hacer el trámite. Mira, yo realmente veo esto como algo muy preocupante. Una sociedad se califica, la calidad humana de una sociedad se califica por la forma como trata a sus niños, como la forma como trata a los adultos mayores y la forma como trata a sus animales. Y aquí en esta ciudad, pues nosotros somos testigos de cómo se tratan los niños. Si tú sales a cualquier crucero, te encuentras niños pidiendo limón, vendiendo cosas, siendo explotados. Ya no digamos el caso de los niños jornaleros que vienen cada año. Y no hay ni quien se preocupe por ellos. O sea, fueron los de la Secretaría de Trabajo y Previsión Sociales que hacer una supervisión. ¿Nadie se quejó? Pues claro que no. Pues los corren. O sea, hoy me ocuparon, ya mañana ya no. Y eso es precisamente lo preocupante. Entonces, el caso está ahorita. Yo, por ejemplo, interpuse una demanda personalmente a la directora del INAPAM por el lugar en donde están ubicadas las oficinas del INAPAM aquí en León. Pero creo que ahí las puso el municipio. Las puso el municipio, pero el INAPAM lo aceptó. Y además yo pienso que el INAPAM debe contar con sus propios recursos. Y si es un instituto federal, ya en despoblado y en unas condiciones completamente inapropiadas. Porque ya los adultos mayores ya carecemos de cierta fuerza. De cualquier forma perdemos el equilibrio. Pero todavía lo peor es que la única ruta que pasa por allá te deja al frente. Y tienes que atravesar esa avenida que es de alta velocidad. ¿Verdad? Sobre todo porque es de entrada y porque no tiene ningún tope ni ningún señalamiento. Y donde están las oficinas vienen de bajada. Entonces yo cuando vi este dijo, oye, ¿de qué se trata? Yo no sé si la gente estará yendo así en esas condiciones hasta allá. O si de alguna manera también es una forma de regular que ya no vaya tanta gente por su tarjeta del INAPAM. Porque pues como se trata de eso, de frenar en lugar de incrementar. Y ahí es la violación de un derecho humano. Por eso funcionó la demanda. ¿Esta demanda se presentó y fue aceptada? Sí. Y está en curso. Y ya está el compromiso por parte del INAPAM de buscar otro lugar. Entonces, aquí lo que a mí me parece es que se ha perdido por completo, por parte de las autoridades de cualquier nivel, hasta la más mínima perspectiva de lo que son las condiciones de los diferentes sectores de la población que supuestamente gobiernan. ¿Sí? Que yo digo que no deberíamos de hablar de gobernantes. Deberíamos hablar de servidores públicos. Porque todos son servidores públicos. Entonces, bueno, o sea, los adultos mayores ya no, según ellos ya no producimos cuando una inmensa mayoría todavía seguimos activos económicamente. Y esa visión es muy reducida. Muy reducida. Porque aunque esté en su casa un abuelito viendo a sus nietos es productivo. Es productivo. Y vaya que muchos hacen esa función para que los hijos puedan trabajar. El hijo, la hija, o si es madre soltera, o si es padre divorciado, son los abuelitos los que están allí prestando el servicio de cuidado. De guardería. De cuidado. Y luego, el que no se, el que se nos contemple como si, pues ya, o sea, ya no producen, pues ya no tienen derecho a nada, ¿no? Cuando en realidad absolutamente todos los documentos, tanto nacionales como internacionales, se han pronunciado en cuestión de que las autoridades están obligadas a crear las condiciones necesarias para que nosotros tengamos el acceso a una buena calidad de vida. Y entre ellos está el servicio de transporte público, ¿sí? Yo aquí hasta ahí, ahora sí que yo, como van a ser los Santos Reyes, diría que hasta se pusieran como en el DF unas unidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad. Bajo esas condiciones, un aumento a lo mejor se justificaría. A lo mejor hasta las personas que digan, no, pues sí está bien porque pues se va a financiar. Si se vieran mejorías. Claro. Pero que se vieran primero las mejorías y luego al aumento. Claro. Porque son promesas. Claro. A ver, platíquenme de la marcha de hoy, Encarnación y Félix. ¿Cómo la han convocado? ¿Qué es que han preparado? ¿Qué esperan? Claro. Mira, es una marcha que la convoca varias organizaciones. Son 14 organizaciones que representan la Coordinadora Popular Lonesa, que es un esfuerzo articulador de todas esas. ¿Surge ahora con este problema del transporte? No, ya lleva desde diciembre del año pasado, 2015. 2015, un año. Un año ya tenemos y hemos estado trabajando, teniendo reuniones internas entre nosotros a través de transparencia. Hemos obtenido muchos documentos y hemos conocido mucha de la problemática que surge en el transporte y entre otros problemas. De medio ambiente y todo eso. Porque hay muchas organizaciones que su temática es medio ambiente. Entonces, pues esta propuesta de marcha que es el próximo hoy, hoy a las 4 de la tarde, en el arco de la calzada, que esperemos que todos los usuarios del transporte público, ciclistas, trabajadores, están convocados al respecto. Ya hubo una marcha hoy por la mañana de los adultos mayores. Así es. Para tener más noticias. Pero ustedes, este es diferente, es más bien, va directo al tema del alza. Así es, del transporte público. ¿Y cuáles son los principales puntos que están planteando a la movilización como esquema de negociación con la autoridad? Claro, mira. O propuesta. Primero, que se tenga una rectoría por parte del gobierno, de las autoridades, de los números que se arrojan, o sea, los estudios. Porque, como te digo, los concesionarios presentan un reporte técnico que se haga público. El análisis bajo el calzado de la humanidad. Así es, que presenta el secretario de movilidad. Otro es que se rompa, hay una ruptura en las concesiones porque es un monopolio al respecto, que haya más rutas con más otros concesionarios al respecto. Y otra consigna. Incluso abrir esto a una nueva licitación pública. Así es. Si alguien ofrece mejores condiciones. Así es. Los usuarios, al fin y al cabo, los usuarios tienen que decidir. ¿Tiene término la concesión del transporte? Así como la de la basura que Bárbara Botello la dejó por 25 años. Esta que, o sea, tiene que renovar cada año. Desconocemos esa edad. Otra tarea para preguntarlo. Otra tarea para al respecto. Otra consigna que tenemos es la modificación del artículo 150 del reglamento del transporte público, perdón, del transporte en León, donde afirma que solamente gobierno y concesionarios estén en esa comisión mixta tarifaria, que al fin y al cabo es efímera, que solamente convocan los concesionarios, pero el usuario nunca convoca. Nunca tiene la oportunidad de convocar. Entonces, es importante la voz de los usuarios y la misma representación de concesionarios como de usuarios, ¿verdad? Habrá un proceso de llevar a cabo al respecto de eso, pero debe de haber usuarios en la participación. Que se transparente. ¿Los reglamentos no lo contemplan en este momento? ¿Los reglamentos? ¿El reglamento? ¿Vigente? No, el reglamento municipal de transporte. ¿La representación de los usuarios? No, no lo contempla. Ahorita se está anunciando en el spot que ahorita el municipio está pagando, que se va a formar una contraloría social. Llama ahí. Pero no hemos... Sí, existe una. No hemos... Exacto. Que lo pongan a cambiar, ¿no? Sí, existe una, pero bueno, el mismo color de ellos, ¿no? O sea, no existe una verdadera transparencia y contundencia y rectoría sobre los métodos que utilizan. Marchan del arco de la calzada a la plaza principal. Sí, sí, sí. Así es. La representación del municipio. Vamos a subir sobre el progreso. Tomamos López Mateos y damos vuelta a la izquierda sobre Hidalgo para llegar a la plaza principal. Ahí habrá mesas con distintos niveles de participación. En ese sentido, la gente podrá ver, bueno, yo puedo participar aquí solamente expresando mi opinión, o el siguiente nivel es firmando una petición ciudadana, o el siguiente nivel es firmando un amparo colectivo. Bueno, y hay una petición también en Change. Así es. Jorge, ¿cuánta gente esperan que asista? ¿Creen que llegue gente libremente, que solo las organizaciones puedan movilizar? Si esto se ha volanteado en las colonias. Sí, realmente muchos compañeros han estado muy activos, sin importar que fueran días de fiestas, decembrinas. Han dejado sus casas, sus familias, sus preparativos para andar en las diferentes zonas de la ciudad. Mira, honestamente, para nosotros es uno de los principales objetivos. Crear conciencia en las personas, que no estemos esperanzados a que otros nos resuelvan nuestros problemas. O sea, cuando alguien tiene un problema, a veces lo primero que hace es, a ver, buscar una audiencia con un diputado, o con algún síndico, o un regidor. Y para eso, pues, ahora sí que no cualquiera, ¿verdad? Necesitas ir acompañado de alguien que conozca a la persona y así te reciben. Ahí ya estamos mal, ¿no? Sí, claro. Porque estos diputados cuando piden el voto se andan viendo a todo el mundo. Claro, a todo el mundo y le dan el abrazo y el beso. Y entonces, pensamos que por allí no va la solución a los problemas. La solución a nuestros problemas la tenemos y amparados por nuestra Constitución. Todos los derechos que ampara y que nosotros mismos tenemos hasta la facultad de pedir que se quite un gobernante cuando no está protegiendo nuestros intereses. Claro. No vamos a llegar tanto esta vez, pero bueno, es el inicio, imagino, de una serie de presencias públicas. Bueno, pues, hoy 4 de la tarde, quienes no estén contentos y tengan disposición pueden acudir con el aumento del transporte, digo, a esta marcha que se lleva a cabo, que la convoca la Coordinadora Popular Leonesa y que parte del arco de la calzada a las 4 de la tarde aproximadamente. Ahí vamos a estar también nosotros atentos a lo que se maneje. Al discurso público de ustedes y a la respuesta de las autoridades también. Ernesto, perdón, Encarnación y Félix, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Seguimos platicando del tema. Claro que sí. Creo que esto va a durar algunas semanas de debate público. ¿Espera que la autoridad pueda rectificar su decisión? ¿Creen que es posible? Yo creo que si presionamos duro, sí. Si presionamos duro. Los filoneses juntos demostramos que no solamente podemos defender el estadio ni marchar por la familia tradicional, sino también podemos defender nuestro derecho a la movilidad. Hoy llegó la gente a las rutas y a los espacios estos de transporte público, a los centros de transferencia, y empezó a pagar tranquilamente, ¿cómo fue? Sí, hay reportes. ¿Monitorearon el asunto? Sí, de alguna manera yo tuve la oportunidad de estar en San Juan Bosco en la mañana y la gente efectivamente nunca protesta, nunca dice, no, pues no puedo pagar, pero ella dice, bueno, es mi única oportunidad que yo tengo para salir de mi colonia, para salir a trabajar y tengo que hacer... Se enoja y se aguanta. Es que lo grave, lo grave de estas situaciones es que precisamente los transportistas saben que por fuerza tenemos que hacer uso del bien, del servicio. Entonces dicen, bueno, a lo mejor gritan, patalean, pero de todas maneras se tienen que tragar la píldora, ¿no? Y ya se acostumbran. Y también se dio el fenómeno de que igual con las gasolinas mucha gente estuvo recargando sus tarjetas el día de ayer para ver cuánto les alcanza, y ya para hoy cuando menos ahorrarse un poquito de dinero. Entonces, eso de que estamos prácticamente en sus manos, pues estamos prácticamente en sus manos. Por eso le apostamos a la actividad de la ciudadanía. Bueno, pero no va a servirles nada recargar la tarjeta porque les van a cobrar más caro en la tarjeta también. No están comprando viajes, están comprando dinero. A la tarjeta o la tarifa que más les afecta es la que sube 2.20, es la que debe pagar con la tarjeta verde, de alguna manera, por decirlo así. Entonces, ahí es donde paga uno el 30% más. ¿A quién le afecta más eso? A los trabajadores. Son los que más tienen esa tarjeta. Muy bien. Bueno, estamos atentos a la marcha de hoy. Vamos a hacer un enlace cuando regresemos con Ernesto Reyes, asesor de Clama, por la marcha que ya se llevó a cabo hoy en la mañana sobre este mismo tema de los adultos mayores. Gracias.